De Yuca a Puca partió el general, lo acompañaba a su estado mayor, se vio obligado por el frío intenso a dirigirse a San Rafael. Llegó a la casa de Blancaraos, telegrafista del pueblo aquel. Y el mismo día de su cumpleaños, justo el 18 del mes de mayo, de madrugada juró serle fiel. Iba de botas altas y uniformes, de gabardina color café, ella de velo y vestido blanco, la flor más linda de San Rafael. Olía la iglesia a flor de pinos y aunque a sus tropas no participó. Por todo el pueblo se dispararon las carabinas del batallón. Dos días después, tuvo que partir, hacia la Segovia donde se internó. Blanca se quedó, era su deber, pero todo su amor, siempre se fue con él. Y allá va el general, con su batallión, con un negro pañuelo lleve en el cuello rumbo al Chipotón. Y allá va el general, bajando este lín, patria, bar, revierte en los campesinos del hui hui lín. Y allá va el general, con su decisión, con los hombres valientes a limpiar Nicaragua del invasor. Y allá está el general, con su estado mayor. Cabrerita interpreta una mazurquita en la mayor. Cabrerita interpreta una mazurquita en la mazurquita en la mazurquita en la mazurquita en la mazurquita. Y allá va el general, con su batallión, con un negro pañuelo lleve en el cuello rumbo al Chipotón. Y allá va el general, bajando este lín, patria, bar, revierte en los campesinos del hui hui lín. Y allá va el general, con su decisión, con los hombres valientes a limpiar Nicaragua del invasor. Y allá está el general.